Música Opino que el artículo está basado en que la protección a los hijos debe ser de la madre y del padre, igualmente. Y sobre todo los menores, que tengan protección. Pues yo creo que es muy importantísimo para que todos nos coincidiciemos de que, como vuelvo a decir, haya igualdad. La ley protege a los menores, independientemente de cómo pueda estar la madre, si está casada o separada o viuda, pero que tengan los mismos derechos los niños en esa protección. Es lo que a mí me pienso, no sé. Música 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 Música